Toma, toma, toma Toma, 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 toma Vendo pasión Toma, toma, toma Vendo pasión Vida mía yo te tengo que decir la verdad ¿Qué pasó tan mal por ahí y qué me hace mal? Porque si tú supieras lo que se debe hacer Daría vida mía un giro a la jefe Si tú con él, cuidao a la hora La celo seré buena Morado está en el mismo infierno No lo cojas por donde no es No lo cojas por donde no es Cógelo por el mar, voy velo meneando Como si fuera una sartén No lo cojas por donde no es No lo cojas por donde no es Cógelo por el mar, voy velo meneando Como si fuera una sartén Vida mía yo te tengo que decir la verdad Que los sueños no se pueden ver Entre pan y pan No lo cojas por donde no es No lo cojas por donde no es Cógelo por el mar, voy velo meneando Como si fuera una sartén No lo cojas por donde no es 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 Cógelo por el mar, voy velo meneando Como si fuera una sartén Y Dios te salve María Y llena eres de gracia Y bendita la herida que va y llene la vida Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendita la herida que va y llene la vida Dios te salve María No lo cojas por donde no es No lo cojas por donde no es Cógelo por el mar, voy velo meneando Como si fuera una sartén No lo cojas por donde no es No lo cojas por donde no es Cógelo por el mar, voy velo meneando Que se va acabando No lo cojas por donde no es